¡Aplausos! Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Vamos a hacer un viaje A mismísimo el tren Los de la zona bailan con un suave baile Un lugar elegido por la gracia de Dios Los de la gente canta con alegría y con mucho amor Los de la gente canta con alegría y con mucho amor Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Me llevas a la disco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá en Acapulco Acapulco, tierra de Dios Lo mejor es acá, acá en Acapulco Tu hermoso festival Tus francias serenas Que invitan a soñar Viva, viva Acapulco Catedral del amor Dicen que más de un día Para crearte de como Dios Dicen que más de un día Para crearte de como Dios Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco